ok good morning so let's start the english class buenos días vamos a comenzar la clase de inglés today is thursday december second hoy estamos jueves 2 de diciembre sorry sorry and today we are going to start with your consigna of december y hoy vamos a comenzar con la consigna de diciembre ok so i am going to send you the link les voy a enviar el link for the class para la clase this is the link for the class and this is the code i am going to give you one minute for your connect me voy a dar un minutito para que se vayan conectando a nerd pod y y y y y y y y y ok, so let's start, vamos a comenzar, today we are going to see another tense of the verbs, hoy vamos a ver otro tiempo con el que se puede conjugar un verbo, the present continuous, se le llama el presente continuo, ok, the last month we saw the present simple, el mes pasado vimos lo que era el presente simple, remember, I play, yo juego, they eat, ellos comen, we sleep, nosotros dormimos, that is the present simple, today we are going to see the present continuous, hoy vamos a ver el presente continuo, so the present continuous also called present progressive, también se le llama a este tiempo presente progresivo, and we use the present continuous to talk about for action that happenings exactly now, este tiempo o esta conjugación del verbo se utiliza para acciones que están ocurriendo exactamente en el momento de ahora, ahora mismo, ok, por ejemplo, I am eating my lunch, yo estoy comiendo mi lunch, yo estoy comiendo mi lunch, ok, don't worry, we are going to see the grammar, no se preocupen, vamos a ver la gramática de este verbo, de esta conjugación del verbo, also we use the present continuous for action happening around now, the action may not be happening exactly now, but it is happening just before and just after now, and it is not permanent or a visual, ok, también el presente continuo se utiliza jóvenes para acciones que está ocurriendo no exactamente ahora, sino que está ocurriendo en un momento del presente, ok, por ejemplo, Muriel is learning to drive, Muriel está aprendiendo a manejar, as you can see in this example is not happening now, como pueden ver, este ejemplo no está ocurriendo ahora mismo, sino que está ocurriendo en algún momento, pero en tiempo presente, I am living with my sister until I find an apartment, yo estoy viviendo con mi hermana hasta que yo encuentre un departamento, ok, so we can also use the present continuo tense tense to talk about the action in future, también podemos utilizar este tiempo presente continuo para, para hablar de, de acciones en el futuro, so let's continue, the present continuo of any verb is composed of two parts, the present tense of the verb to be and the present participo of the main verb, the form of the present participo is the base verb with ing, el presente continuo jóvenes se forma de dos partes o más que nada la estructura lleva dos partes, diferentes, es decir, va a llevar el presente del verbo to be y el presente participo del verbo que estamos conjugando, del verbo principal, a qué se le llama el presente participo cuando al verbo se le agrega ing, ok, por ejemplo, talking, talking, playing, moving, smiling, es decir, cuando nosotros agregamos ing al verbo, es como que la terminación esté en ando, endo, es decir, talking, hablando, playing, jugando, moving, moviéndose, smiling, sonriendo, moviendo, sonriendo, ok, remember, the present continuous has two parts, the present of the verb to be and the present participo, ok, recuerden entonces que el presente continuo se forma con el verbo to be y con el presente participio, hay, ¿cuál es el verbo to be cuando utilizamos la primera persona hay, hay? ¿Cómo se conjuga el verbo to be con hay? ¿Cómo se conjuga el verbo to be con hay? ¿Cómo se conjuga el verbo to be con hay? Jóvenes, esto lo vimos el mes pasado. I am, I am, yo estoy, I am playing, yo estoy jugando, ok, verbo to be y presente participio del verbo, así se forma el presente continuo. Ok, we make the present continuous by adding ing. Normally it's simple, we just add ing, but sometimes we have to change the word a little, perhaps we double the last letter o we drop a letter. Normalmente jóvenes, al hacer el presente continuo, normalmente solamente hay que agregarle el verbo ing, pero a veces dependiendo del verbo cambia un poquito o se duplica alguna letra o al final se omite una letra, pero don't worry, we are going to see the rules. Vamos a ver las reglas. Ok, this is the structure, esta es la estructura. When we use positive sentences, ok, is the verb to be and the verb ing. In the negative form, is the verb to be with the negative way and verb ing. In the question form, always start with the verb to be, we change the place with the subject and the verb ing and we want to answer the question, is, yes, no, the subject and just the verb to be. En la forma positiva, jóvenes, cuando queremos conjugar, recuerden, está la persona, está la conjugación del verbo to be dependiendo de la persona, ¿no? Si es primera persona, es I am, si es las terceras personas, which subjects are the third person, qué personas son las terceras personas. He, they, no, he is correct. They know, he. very good when we use he she is the verb to be is is and for the rest of the person the verb to be is are para las terceras personas es are ¿no? es decir they, you, we are he, she, it, is I am siempre el verbo va en terminación ¿cómo termina el verbo? lleva la terminación ing 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 el negative form la forma negativa es lo mismo el sujeto el verbo to be pero después del verbo to be hay que agregar el not que representa pues la forma negativa y siempre el verbo en presente participio es decir ing cuando queremos hacer una pregunta hay que cambiar de lugar el verbo to be con la persona ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ella está jugando ¿ok? y para responder las preguntas en presente continuo se utiliza el sí y no dependiendo de la pregunta la persona y solamente se utiliza el verbo to be ¿estás jugando? ¿estás jugando? no I am not o yes I am ¿ok? muy bien entonces vamos a continuar esta es la estructura de la present continuo esta es la estructura o la conjugación de cualquier verbo en presente continuo el verbo que estamos ahorita de ejemplo que estamos conjugando es the verb start what is start what is start this verb start anyone do you know iniciar what iniciar iniciar very good iniciar o comenzar excellent start ok the conjugation in the positive form look always the verb to be always the verb to be the verb to be the verb to be and the verb with ing y el verbo con terminación ing i am starting yo estoy iniciando you are starting tú estás iniciando he is starting él está iniciando she is starting ella está iniciando it is starting eso está iniciando we are starting nosotros estamos iniciando you are starting ustedes están iniciando they are starting ellos están iniciando este es el positivo de cualquier verbo en presente continuo aquí lo importante es nada más fijarnos del verbo to be ok de la persona que estemos utilizando recuerden para las terceras personas se utiliza is solamente para la primera persona we use am y por el resto de las personas are the negative form is a little similar la forma negativa es un poquito similar solamente que hay que agregar la forma negativa i am not not you are not he is not she is not it is not we are not you are not they are not ok always and always 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 the verb goes with termination ing y siempre 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 el verbo principal va con terminación ing i am not starting yo no estoy iniciando you are not starting tú no estás iniciando he is not starting él no está iniciando ok the negative form have short form la forma negativa tiene también su forma abreviada o su forma corta i am not you can say also i i'm not you are not you can say you aren't you aren't he is not you can say he isn't la forma negativa también tiene su forma abreviada jóvenes si ustedes no quieren escribir you are not pueden utilizar la forma abreviada you aren't ok you aren't starting tú no estás iniciando and the question form we change the place the verb to be with the subject y la forma negativa perdón la forma de pregunta jóvenes hay que cambiar de lugar la forma hay que cambiar de lugar el verbo to be con la persona en la oración como si fuera positivo pero si es pregunta se cambia de lugar el verbo to be con la persona am I starting estoy yo iniciando are you starting tú estás iniciando is he starting él está iniciando remember question recuerden es forma de pregunta any question of the conjugation of the present continuous alguna pregunta de la conjugación del presente continuo perfecto ahora si write the title in your notebook escriban el título en su libreta present continuous write the date please escriban la fecha por favor december second to 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 thousand twenty one la fecha y me van a copiar la conjugación de este verbo en su libreta por favor let me know when you finish me avisen cuando terminen por favor for